Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Jeremy Sarmiento será nuevo refuerzo del Bear Leverkusen en las últimas horas, un rumor que sin lugar a dudas ha dado sorpresa al fútbol ecuatoriano, que vincula a un jugador de la selección, nos estamos refiriendo de Jeremy Sarmiento, jugador que actualmente milita en la segunda división del fútbol inglés, defendiendo la camiseta del Ipswich Town, que es el actual líder de la competición y que está con el objetivo claro de clasificarse a la Premier League la siguiente temporada, el ecuatoriano ha dejado grandes sensaciones tanto por su participación con su equipo, como también por su participación con la selección ecuatoriana de fútbol, es un jugador con mucho talento y que parece ser que ha encontrado regularidad al menos en el tema de las lesiones, es por esto que también equipos de Europa se han fijado en el ecuatoriano, quieren contar con su talento, y uno de estos equipos que lo estaría buscando para la próxima temporada, es el Bayer Leverkusen. Club donde milita el ecuatoriano Piero Hincapié, y que está siendo la revelación de Europa, prácticamente tiene ganada la Bundesliga, y sabe muy bien que para la siguiente temporada es muy probable que desmantelen al equipo, por lo cual necesitan buscar nuevos jugadores para suplir las bajas de sus figuras y también para potenciarse, dentro de las opciones que manejan se encuentra el ecuatoriano Jeremy Sarmiento, eso sí, la actual prioridad del ecuatoriano en cuanto el equipo es mantenerse en el Ipswich Town, debido a que una cláusula en su contrato, dice que si el equipo asciende a la Premier League el ecuatoriano seguirá la siguiente temporada ahí su pase pertenece a Brighton, y todo puede suceder, veamos si es que el ecuatoriano cambia de liga y llega a un equipo importante en Alemania como lo es el Bayer Leverkusen, es una información que recién se está cocinando y que estamos seguros que en las próximas horas tendremos más noticias, y que opinas de todo esto. ¿Crees que Jeremy Sarmiento deba dejar Inglaterra para jugar en un equipo como el Bayer Leverkusen o crees que debe seguir con su club que muy probablemente la siguiente temporada juegue Premier League? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 29 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.